¡Tobone! ¡Salutom! Mi estas Vincent Mi usas hoy día la programón, no ver estas ludo Sert la programón FaceRig Porque yo puedo usar diversas avatars Por filmes sin... No, filmes sin, supongo Sin ver filmes sin So, es una gran juguera Y ahora estoy esta Trico Y ahora estoy muy malo Y ahora estoy muy bien Y ahora estoy animada Ya, bueno, hay muchas cosas Así que probablemente, de tiempo a tiempo, Paso en este video Me gustaría mucho Este vídeo me interesa Entonces, si los movimientos parecen muy malos y los movimientos no entienden las palabras que habíamos hablado Entonces, creo que no es la culpa del programa mismo, pero de mí, porque me aprecio mucho mucho y creo que me fui a algún tipo. Entonces, espero que no sea estrógeno. En todas las ocasiones, voy a hacer un video hoy día. Porque me gustaría hablar con mi canal. Me sabía que durante el tiempo. Me grabé videos, pero no regularmente. Porque yo estoy muy bien, porque no estudié y no tengo mucho tiempo. Y si ya tengo tiempo, me gustaría hacer algo. Entonces, pienso que no puedo hacer videos regularmente. Por ejemplo, por dos videos en cada semana que me planeé. Puedes hacer videos. Voy a hacer videos. Y por eso, no. No, no. No, no. No puedo hacer videos reales, sino que no puedo hacer videos de video. No creo que es más oficial. por vi Mi canal ya de la comienzo no me planezca de esto tal que mi simple hazarde la vola al shootis videos si hace tiempo parte de la somera y ferio me decidís hacer videos de nuevo, pensas que me debes revenir a la original idea que mi simple hazarde de tiempo al tiempo a shootis videos Como me volas redemandi Chuy pensas que por Heretic debus recomenci de la antágua nivelo con mi armiloi que mi avistiam o eblehech de la nuña nivelo con la armiloi que mi avistiam que mi una una comenceis y si me quiero darme a mi lugar de heretic ya quiero darme a mi 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 Gracias.